Y donde estará Dios metido en estos momentos Sé que la vida es corta como cuento Y en un abril y cerrar se la lleva el viento Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión Y que pa' ganar hay que tener corazón Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes Digan lo que quieran, pa' mi será el mejor Descansen pa' con el señor Y felicidades, tú también ganas que se hizo el pija